¡Hola! ¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal, para este video les tengo así un tutorial de cómo hacer un maquillaje luminoso, vamos a estar viendo cómo hago mis contornos y les voy a estar explicando todo eso, es un maquillaje súper sencillo pero que se ve súper bonito en la piel, además de que es muy natural, así que si ustedes quieren, ver cómo recreé este maquillaje, sigan viendo el video. Vamos a empezar aplicando un primer para preparar la piel y obviamente antes del primer apliqué crema hidratante, apliqué exactamente aceitito de coco, para que mi piel estuviera mucho más bonita yo voy a combinar estas dos bases, que son las últimas dos bases que compré, me han gustado muchísimo y las voy a difuminar y esparcir muy bien por todo mi rostro con ayuda de una esponja. Esto lo voy a hacer a toquecitos para que la base se quede bien fija en mi piel y me dé ese acabo más natural y bonito. Voy a aplicar un poco de corrector de camuflaje, este es en el tono coral, para que se vean menos mis ojeras y voy a pasar a hacerme las cejas. Como ustedes saben, en todos mis videos y tengo muchos videos explicando cómo me hago las cejas, hago primero la parte de abajo, una línea para definir, las peino, hago la parte de arriba y en la parte del inicio de la ceja hago como si fueran pequeños pelitos. Vamos a empezar con lo que más me gusta y voy a tomar este tono claro, es un corrector que no es blanco pero es un color piel muy claro y voy a aplicarlo en las zonas que quiero iluminar. Como ustedes pueden ver lo apliqué en lo que es el hueso de la ceja, en la parte de arriba, un poco en la frente, en el tabique de la nariz, en los pómulos también llevándolo hacia las ojeras, en el arco de cupido y en la barbilla. Voy a difuminar esto muy bien con una esponjita, dando toquecitos y esto me va a ayudar a que mi piel se vea muy luminosa y se vea muy bonita. La parte de las cejas, esto me va a ayudar a limpiar lo que se me haya dañado, lo que no esté bien hecho en mis cejas, también me va a levantar la mirada y me va a iluminar más esta zona. Y esto también va a ayudar a que el maquillaje se vea más bonito y la cara se vea más proporcionada. Vamos a pasar a la zona oscura y voy a tomar este corrector que es un poco más oscuro que mi tono de piel y lo voy a aplicar en las zonas que quiero remarcar, esconder y básicamente en las zonas que quiero aplicar profundidad. Esto va a ser en las partes de los pómulos, un poco en las esquinas de la frente, lo que es el tabique de la nariz, la barbilla, bueno todo esto debajo del labio. Que esto ya si lo quieren ver mejor en un video, me lo escriben en los comentarios y yo se los estaré haciendo. Vamos a difuminar de igual forma con una esponjita dando toquecitos para que se mezcle como todo lo que hemos aplicado muy bien, se vea más natural, se vea más bonito y pues esto es lo que queremos lograr. Que la cara se vea más estructurada, que se vean mejor las facciones y todo esto. Y eso también nos ayuda a que nuestro rostro se vea aún más delgado de lo que es. Yo aquí estoy tomando un iluminador en crema y lo estoy pasando en la parte superior de lo que es mi pómulo para iluminar esta zona. Yo aquí empecé aplicando poquito, casi no se notaba en cámara y en este lado ustedes pueden ver que apliqué más cantidad y miren que hermosura. Se ve súper, súper bonito, un destello muy, muy natural, pero brillante como a mí me gusta. También lo apliqué en la punta de la nariz y en el arco de cupido, obviamente bajo de las cejas. Voy a pasar a sellar todos esos productos porque son en crema, entonces hay que sellar estos productos. Simplemente voy a tomar un poco de polvo suelto translúcido y lo voy a pasar por todo mi rostro. Ahora vamos a aplicar el iluminador en polvo y esto lo estoy haciendo en lo que es mi lagrimal, el arco de mi ceja y obviamente en la parte superior de mi pómulo para que se vea aún más potente el iluminador que apliqué antes. Obviamente en la punta de la nariz, en el arco de cupido. Y este iluminador en crema lo voy a difuminar un poco con mi dedo para que se vea aún más natural, más bonito. Como les dije, también voy a aplicar en lo que es la parte alta de mi pómulo para que se vea mucho mejor. A mí me gusta hacerlo con esta brochita porque siento que me ayuda a aplicarlo más donde necesito. Entonces sí, así es como vamos quedando el día de hoy con un maquillaje luminoso súper bonito. Vamos a pasar a los ojos y para los ojos simplemente voy a tomar este color que es como un tono ladrillo, esta sombra que es como un tono ladrillo y lo voy a aplicar en la cuenca de mi ojo y voy a tratar de difuminarlo un poco hacia adentro de lo que es mi párpado móvil y eso es todo lo que vamos a aplicar. Lo vamos a difuminar muy bien. Obviamente cada persona decide qué intensidad darle a este maquillaje. Yo lo quise así muy sencillito porque simplemente quería mostrarles como lo básico del rostro. Yo hice un delineado que al final no me gustó mucho como quedó. Pero no quise quitarlo, apliqué un labial muy nude, por así decirlo, un poco naranjita para crear más como un look nude en todo mi rostro. Apliqué pestañina, pestañas superiores y pestañas inferiores. Ya si ustedes quieren aplicar pestañas postizas, es a gusto de ustedes. Yo aquí no lo hice, pero pues sí, así fue como quedó este look. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, picarle a la campanita para que de esta manera YouTube te envíe una notificación cada que yo suba nuevos videos. Y si te gustó, comenta en la partecita abajo qué videos quieres ver próximamente. Y no olviden seguirme en mis redes sociales que por aquí van a estar apareciendo y de igual forma en la caja de información te dejo todos los links para que llegues más fácil a ellas. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!